Música Tenemos buenos profesores tanto de prácticas como en aula, ¿no? Que cada uno de ellos nos han ido enseñando, nos han ido motivando y aplicando sus conocimientos en cada uno de nosotros. Mi internado lo realicé en el Hospital Cayetano y también en la Maternidad de Lima. Adquirí muchos conocimientos en lo que era práctico, porque lo teórico obviamente lo tenemos, pero en lo práctico uno va viendo cómo se desempeña, de qué manera se desenvuelve y el trato humanístico ante un paciente, la calidad de vida que uno le da a un paciente.